¡Ay, chida, ¿no? Bueno, ahí vamos. ¿Qué? 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 La tormenta sentirás. Ah, ah, ya no hay que esperar. Ven, ven, en la luz yo lo tearé. Ven, ven, todo yo conquisto todo, 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 todo. Pelearé, pelearé, ni una de quien temeré. Correré, ya verás, nadie me detendrá Con lealtad, lucharé, hasta rescatará Quede peligro en ti y así triunfar Reinaré, como un rey, ya verás que yo cuidaré Me llevé y te cuidaré, tú puedes confiar Ya verás, ya verás que seré más que un simple caballero Alguien, despierto, yo seré mi guardia Que acá, que acá está por venir Ven, espera, no lo voy a permitir Lucharé, hasta el final, hasta poder ganar Pelear, temor, encontraré su humildad Con lealtad, lucharé, hasta rescatar a quien en peligro Y a ti, tu paz, reinaré, como un rey Ya verán, que yo cuidaré Y de ti pueden confiar Ya verán, que seré, que seré Más que un simple caballero Alguien de mí Que viento yo seré Mi guardia Mi guardia de los ojos Mi trono contiene el poder Que guarda mi espada Delata mi corazón Esta magnífica es me encanta Mi guardia Oh 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 Tiene peligro en ti Y así su paz Reinaré como un rey Ya verán que yo cuidaré En este vida ellos pueden confiar Ya verán que seré Mas un simple caballero ¡Ay, eh! Por quien soy yo seré ¡SUMUARIAN! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!